Amor Ajá, ajá, amar porque sí, sin amar, es el juego que voy a cuidar Soy igual que un volcán de pasión tropical, pero de ficción Puedes poseer mi cuerpo, puedo darte piel y tiempo, tómalo Ajá, ajá, puedo darte cuanto tengo, pero no mis sentimientos crédulos Ajá, ajá, la vida es un juego de azar y el amor una trampa mortal Puedo ser un volcán de pasión tropical, siempre de ficción No soy una muñeca, que suce y luego se deja Perdida en cualquier rincón, no te engañes, que no, así no soy yo No soy una muñeca, que llevas por donde quieras Soy yo quien tiene el timón, aunque tú creas que no, que más no soy yo ¿Qué es todo cuanto digo? Digo que te quiero y finjo crédulo Ajá, 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 puedes poseer mi cuerpo, pero no mis sentimientos crédulos Ajá, 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 amar porque sí sin amar, es el juego que voy a jugar Puedo ser un volcán de pasión tropical, siempre de ficción No soy una muñeca, que se usa y luego se deja Perdida en cualquier rincón, no te engañes, que no, así no soy yo No soy una muñeca, que llevas por donde quieras Soy yo quien tiene el timón, aunque tú creas que no, que más no soy yo No soy una muñeca, que se usa y luego se deja Perdida en cualquier rincón, no te engañes, que no, así no soy yo No soy una muñeca, que llevas por donde quieras Soy yo quien tiene el timón, aunque tú creas que no, que más no soy yo No soy yo quien tiene el timón, aunque tú creas que no, así no soy yo